Ahí es donde les digo, miren como alza su nalga Ay, 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 no, matenme Oh my god, oh my god Que perra, no, no, no Adiós, hola, ¿cómo están? Ay, esperense Estoy grabando videos, pero es que quiero grabar una video reacción Porque yo sé que me voy a emocionar mucho con esta Porque es de las presentaciones de los Mama 2017 Que, o sea, son presentaciones que a mí me gustan mucho Nada más logré ver la de... La de Taemin con Sunmin de Gashina Y la de Mob, la que es de Taemin Y quiero ver la de... Este, Chen Yol con... Junho creo que se llama, o no recuerdo cómo se llama la chica Y cantan dos canciones del drama Goblin Que no mamen O sea, lo empecé a ver Pero como que dije, no, ya no Porque lo quiero reaccionar, ¿saben? Porque digo, esa reacción que voy a tener Necesita estar en un video Necesito yo después ver y decir Ah, sí, reaccioné a eso Vamos a irnos con la presentación de Gashinma Que, ay, a pesar de que ya la vi Me sigue impresionando esta mujer Aparte, una de las... Ah, una parte en su baile Donde curvea su nalga Tú dices, wow O sea, esa mujer ya tiene como 30 años Y se sigue moviendo igual Ay, se los juro que me van a dar ganas de Aparte el vestido que tiene Wow, wow, wow Su bailarín y todo Ella es súper perrucha también, eh Ahí es donde les digo Miren cómo alza su nalga ¿Cómo no se quiebra? Les dije que Gashinma Fue de mis canciones favoritas del 2017 Sí, ¿verdad? Ya les dije No, es con eso La amo Y ahorita ya va a salir timing Espérense, espérense Agárrense porque Ay, aparte ahorita sale Chen Espérense porque ahorita sale Chen y Ah, ya, ahí salió Chen Y miren cómo va a guiñar el ojo Ahí ya sale timing Ay, miren, ahí ya salió Se los juro que Ay, ese hombre Baila genial Se me ocurre decirles unas cosas Los que estuvieron en el live de Instagram Saben lo que opiné de esa parte Ay, no Este hombre está No Ay, cómo se va Ahí como que lo mata Segundo Ay, se ve genial Muy perra ella Fue como mi Guay del año pasado ¿Saben? Recuerden que en 2016 Guay fue mi Detallón Fue como Wow, mi canción Este año fue esta Y ya, ahí se acaba Quiero ver la de Chen Yol Chen Yol Y Soju Cantan I Miss You Y Stay With Me De Goblin Que son de mis Os favoritos Y pusieron imágenes del drama O sea, esta parte ya la vi Les voy a decir hasta dónde ya vi Miss You No me hagan esto, por favor Miss You Amo esta Ahí está Chen Yol Ya lo vi, ya lo vi Creo que es el que tiene la sombrilla El único que no se mueve Allá va, allá va, allá va Creo O sea, las dos me gustan Sí, es Chen Yol Ay, no Mátenme O sea, y grité al mismo tiempo que ellos ¿Eh? No mames No mames Ay, no Ay, no Ay, no Ven, les dije que esto necesitaba estar en una reacción Está genial Perdón tanta grosería Pero pues, ajá O sea, ahí tiene la gabardina del Del anja de la muerte Ay, no Se los juro que esta es Otra de mis canciones favoritas de este año Ay, le dio pena que lo pusieran a la cámara Mi vida No se pasen No Falling you Ay, también Aili cantó una canción para Del drama Goblin Ay, la voy a ver Ay, pero también es de mis favoritas No sé de cuánto va a salir este video Perdonen ustedes Ay, mi vida Estás preciosa No le funciona su chichar O Se lo movieron No se lo pusieron bien Se ve que le ha entrado harto Al drama de esta mujer Es que Cuando canta Aili Todo el mundo se calla La verdad Esta mujer tiene un vocerrón Wow Y a pesar de que no le funciona su chicharón Ella sigue cantando Muy perra Muy diva Sus zapatos Wow Que voz tiene Oh my god Oh my god Oh my god Que perra Se escucha mejor que la versión de estudio Que pedo con Aili No, porque no la cantó completa No, 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 no Chicos Que pedo con Aili No mames Canta super, super, super genial Ok, pues bueno Esa fue mi reacción Para algunas de las presentaciones de mamá No reaccioné a todas Porque ya había visto algunas Entonces, pues ya no iba a ser lo mismo Hubo unas que me emocionaron Otras que no tanto Pero todas las que les puse en este video La que ya vi varias veces Fue la de Gashima Pero aún así me sigue emocionando un chingo Y la otra de Chen Yol O sea, ay no Es que no saben como amo esa canción Pero pues bueno Espero les haya gustado este video La verdad es que va a salir algo largo No olviden suscribirse Por acá abajo hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Le pican y así Youtube les va a avisar Cada que yo suba un nuevo video También al lado está una campanita Le pican y así Activan las notificaciones Y pues nada No se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Se las dejo acá abajo En la caja de descripción También les voy a dejar los links A mi segundo canal Que es de vlogs de viajes Acabo de subir uno sobre Bogotá Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye